El hallazgo de una osamenta humana en un predio baldío el pasado lunes en la comarta Son Zapote, en el municipio de San Juan del Sur, en Rivas, ha generado alarma entre los pobladores de la localidad. La osamenta fue encontrada por un poblador que recogía leña cerca del lugar. Las autoridades policiales acudieron ante la denuncia y trasladaron los restos al Instituto de Medicina Legal para determinar el tiempo estimado que lleva esa persona fallecida y las posibles causas. La osamenta fue encontrada a 500 metros de la vivienda donde habitaba la médico anestesióloga Araceli Bonilla, de 50 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 16 de febrero. Extraoficialmente se dio a conocer a través de medios locales que autoridades convocaron a familiares de Bonilla a Medicina Legal para que colaboren con el proceso de identificación de la osamenta y una camisa negra que se encontró en el predio. De esta manera, determinar si se trata o no de la desaparecida. De momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el avance de las investigaciones en este caso.